Hoy 5 de septiembre celebramos la memoria de Santa Teresa de Calcuta y por eso también quiero ofrecerte tres ideas que le diría Madre Teresa a una madre familia, a un profesional, a un joven del siglo XXI. La primera, el amor comienza en casa. Madre Teresa siempre decía esto porque nosotros aprendemos el amor en casa, pero especialmente porque nuestra vida de santidad y de querer a los demás empieza en nuestra casa, con nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hermanos, hijos en el trabajo, ahí donde Dios te ha puesto. El amor comienza en casa. En segundo lugar, Madre Teresa hablaba del Evangelio de los cinco dedos, que no sé si lo conoces, ella lo decía en inglés, you did it to me, citando a Mateo 25, que significa a mí me lo hicisteis. Y recordaba lo que decía Jesús, aquello que hicisteis por alguno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Jesús se identifica con el más pobre, pero también con cualquier persona con la que te encuentres. Por eso, cuando amas a los demás, amas a Jesús, amas a Dios. Y en último lugar, Madre Teresa nos recordaba, y es lo más importante para ella, que Dios tiene sed, que Jesús tiene sed. Dijo, tengo sed desde la cruz. Dios tiene sed de ti. Dios tiene sed de mí. Dios está enamorado, locamente enamorado de nosotros, y tiene sed de darnos su amor, que es el Espíritu Santo en persona. Y Dios tiene sed de ti, te ama, incluso cuando tú no te amas a ti mismo, Él te sigue amando. Así lo escribió Madre Teresa, y lo recordaba constantemente, que es lo más importante en nuestra vida, porque así nos convertiremos en portadores del amor tierno y misericordioso de Dios hoy en el mundo. Y así Jesús podrá seguir vivo en tu vida y en la mía. ¡Feliz día, Santa Teresa de Calcuta!